483 dividido por 3 4 no es menos, por lo tanto con 4 3 multiplicando por qué número es el próximo 4, pero no es más grande 3 multiplicando por 2 6 es más grande multiplicando por 1 3 no es más grande ok, sustituyamos 4 menos 3 es 1 siguiente 18 3 multiplicando por 6 18 no es más grande ok, sustituyamos 18 menos 18 es 0 siguiente eliminamos 3 3 multiplicando por 1 3 no es más grande ok, sustituyamos ok, sustituyamos no es más grande por lo que terminamos ok, 483 dividido por 3 es 161 ok, sustituyamos ok, sustituyamos ok, sustituyamos ok, sustituyamos ok, sustituyamos ok, sustituyamos ok, sustituyamos